Así se obtiene el aceite en el campo Hola, hola mis campitos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper que bien El día de hoy les voy a mostrar cómo obtenemos el aceite en los del campo sin necesidad de ir al mercado Así que vamos ahí Lo que voy a utilizar son aguacates De preferencia que estén bien pero bien maduros y muy suavitos como este de aquí Y lo que voy a hacer es extraer el aceite del aguacate Y ahorita les voy a enseñar cómo hacerlo Lo que necesito ahorita es absolutamente sólo la pulpa Así que voy a separar la pulpa de la cáscara y la pepa Miren ahí está, como les dije está bien suavito Y para eso me voy a ayudar de una cucharita Sale nomás, facilito Vamos a tratar de sacarlo absolutamente todo de la casca Para no desperdiciar nada Vamos con el siguiente En total voy a utilizar cuatro aguacates Miren cómo sale bien pero bien bonito Quiere escaparse el aguacate No quiere hacerse aceite Una vez que ya tenemos sacado de la cáscara Esta es la porción, miren De cuatro aguacates Y lo que voy a hacer ahorita es machucarlos Bien pero bien machucados Que nos quede como una pastita Ay se cayó Hay que desperdiciar Y como siempre digo estoy haciendo yin sin ir al yin Este es el yin de campo Porque aquí se utilizan fuerzas Por eso tengo músculo, miren Duro Una vez que ya terminamos de machucar Voy a proceder a colocar a un ladito Y voy a prender mi fogón Y para eso voy a utilizar aquí estas pajitas Que ayudan a prenderse muy rápido Lo voy a colocar ahí Y encima siempre le coloco palos bien sequitos Y delgaditos Para que se agarre mucho más rápido El fogón La candela Verán con esto cómo se va a prender Aquí tengo la posforera Mientras la paja se va agarrando Los palitos de aquí ya también se van agarrando La paja se apaga rápido Por eso los palitos ya se quedan más fijos Y demoran en apagarse la candela Ya que terminé de prender el fogón Ahorita voy a proceder a colocar La pulpa del aguacate en un sartén Y lo metemos a que se caliente Muchísimo Un dato muy pero muy importante Es que hay que estar moviendo Todo el tiempo No hay que dejar de mover ningún momento Así nos quememos Ya después de estar media hora Mueve que mueve Este es el resultado Miren Si no hubiéramos movido Hubiera estado todo quemado en esta parte Pero como movimos Está bien sequito Y en su punto Para ser exprimido Ya para extraer el aceite Lo que voy a utilizar es El envase Donde va a caer el aceite Y una tela de lienzo Así que vamos a colocarle ahí Y vamos a colocar El aguacate tostado Eso Aquí hay dos maneras de hacerlo Puedes hacerlo con las manos Que es más probable que te quemes O también Puedes utilizar un esprime de limón Que en este caso yo lo voy a hacer Para así no quemarme Y apretamos Y podemos ver Cómo cae el aceitito Miren De gotita en gotita Pero se va reuniendo Ahorita le voy a agregar más Porque ya lo que se va exprimiendo Miren cómo va quedando Pero esto todavía Tiene aceite Hay que exprimirlo Artísimo Artísimo Entonces vamos a ponerle más Sin que se caiga nada Para que no se desperdicie No hay cómo desperdiciar Miren Lo colocamos Y exprimimos Y ya Miren cómo cae Qué maravilla Aceite de campo Miren cómo quedó Ya bien Pero bien Sequito Ahorita lo voy a colocar acá Y voy a poner Más Aguacate Tostado En el Trapo Y ahora sí Voy a hacer de la otra manera Que es con las manos Aquí si te vas a quemar Y todo Pero bueno Te aguantas Miren Aquí le vamos a hacer así Le vas apretando 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 Y miren cómo sale el aceite ¿Sí ven? Solo que eso quema Tienes que aguantarte La quemadura ¿Ven? ¡Me quemé! ¡Me quemé! Miren Cómo cae Tengo el aceite Repleto En mis manos Y huele tan delicioso Así se obtiene El aceite En el campo Ya después de estar Esprime Que esprime Por fin Tenemos el resultado Que es este de aquí De un aceite Muy limpio Muy sano Y muy delicioso Como pueden ver El color es un poquito Más oscuro Que el aceite normal Que es el que se compra Pero es Porque es aceite De aguacate Y el aguacate Es medio verde Por eso Y Cuele Delicioso Y nada mejor Hecho por mis propias manos Aquí en nuestra finquita Y bueno Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Y si quieren conseguir aceite Sin tener que comprarlo Háganlo Que les va a encantar Les mando un abrazo Enorme De oso Y muchísimas bendiciones Para cada uno De ustedes Nos vemos en un próximo video Chao Los amo mucho Chau 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 Gracias por ver el video.